La defensa del dragón nació, empezó a tomar forma a partir de varias series de fotografías que tomó mi esposo, el fotógrafo Iván Herrera, y que giraban alrededor de Bogotá. Personajes, lugares, calles. La primera serie que me llamó la atención se llamaba La Ventana, y eran retratos de transeúntes que se asomaban a la ventana de una cafetería y quedaban retratados sin saberlo. Y me gustaba el hecho de que estos personajes anónimos se convertían de repente en protagonistas de una foto y sugerían una historia, un mundo detrás. Algunos me inquietaban mucho y me empecé a hacer preguntas sobre ellos, preguntas como guionista. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué hacían? ¿Por qué algunas se veían tan tristes y otras tan despreocupadas? Había un hombre muy particular, de pelo largo, muy elegante, siempre compuesto. Después supimos que era italiano, un médico. Y luego vino otra serie de fotos sobre lugares del centro de Bogotá, negocios, tiendas, cafeterías, que no habían cambiado muchos años, que se mantenían a pesar de las transformaciones de la ciudad y que estaban ahí un poco, un poco invisibles. Había muchos, pero uno en especial me atrajo. Era un pequeño lugar, un pequeño local de relojería, un taller con un relojero trabajando detrás de la vitrina. Y ese fue el primer personaje que me llegó muy claramente. Ese relojero ahí, casi imperceptible, haciendo su labor. Y comencé a crearle una historia. Esa serie se llamaba Sobrevivientes. Y entonces pensé que quería contar eso, una historia, precisamente, de sobrevivientes, sobrevivientes del centro de Bogotá. Entre esos lugares estaba también un club de ajedrez, el Club Lásquer, un sitio que lleva décadas funcionando en la 22 con séptima y que fue muy importante en la escena del ajedrez hace años, pero que ahora está en decadencia. Cuando lo conocí y fui a los torneos que se hacen los sábados, me di cuenta de que ese debía ser el centro de la historia y que ahí debía estar el protagonista. Es un lugar lleno de personajes. De nuevo esos personajes que lo obligan a uno a preguntarse sobre sus vidas, qué harán, a dónde irán después de salir de ahí, porque casi todos parecen pertenecer a ese lugar. La mayoría son viejos, algunos son leyendas del ajedrez y todos parecen revivir, rejuvenecer cuando están jugando. De ahí nació Samuel, el ajedrecista. Yo creo que esta es una historia sobre Bogotá. Es sobre la Bogotá que no se resigna a dejar de existir, aunque le quede poco tiempo de vida. Pero también sobre las personas que habitan esos lugares inadvertidos para la mayoría de la gente. Uno pasa frente al Asker y nunca podría imaginar lo que sucede ahí una tarde de sábado en pleno torneo. Y luego todos los jugadores, todos estos personajes vuelven a sus vidas en las noches, a sus casas, ya sea que vivan en una relojería o en una pensión. Yo quiero contar esas vidas, las vidas que surgieron de personas anónimas en una fotografía.